Este es un podcast de Grupo Acuario Lomas, con la misión de contribuir al desarrollo de una cultura para mejorar el bienestar de las mascotas. Esto es Animal Friends con Paola Pérez. Hello Animal Friends, soy Paola Pérez, maestra en ciencias, y el día de hoy vamos a hablarles acerca de los pup, una de las razas que se ha popularizado mucho en México y de hecho a lo largo de todo el mundo, ya que presento algunas características que hacen que su carita los vuelva a atrapar. Les presento a Dexter, nuestro invitado especial, con el que vamos a poder explicarles un poquito más acerca de las afecciones que principalmente sufre esta raza. Empezamos con los ojitos. Ellos tienen unos ojos demasiado grandes y bastante expuestos, que les permiten o no les ayuda a que van a lagrimear mucho. La lágrima de los perros, en general está compuesta por 99% de agua y algunos elementos férricos que lo que van a hacer es que, igual que todos los perros en general, que una vez que se evapore la lágrima, pues pueden llegar a acumularse. Especialmente estos perritos se consideran como brachicéfalos, lo que quiere decir que tienen achatadita su nariz, lo siento Dexter. Y esto provoca que la lágrima no cumpla la función adecuada. La lágrima anatómicamente está diseñada para lubricar el ojo y caer y llegar hasta la nariz para lubricarla también. Como podrán darse cuenta con nuestro amiguito Dexter, esto no se logra porque tiene demasiados pliegues que se van a ir acumulando la lágrima ahí. En él no se nota, pero se llega a notar mucho más en aquellos perros que son de pelaje claro, que se les ve un tipo de oxidación aquí. Y bueno, eso es causado justo por la acumulación de la lágrima. En un momento estético, pues se ve mal, pero todavía es mucho más peligroso de lo que podemos llegar a creer. Una vez que se seca, tiene estos elementos que se llaman enzimas y estas enzimas lo que hacen es cortar de alguna manera las proteínas que tienen ellos en los pliegues de los ojos. Lo que puede llegar a ocasionarles severas quemaduras que pues también son causa incluso de ceguera. Entonces hay que tener cuidado con eso. Por eso recomiendo bastante el uso de algunos tipos de toallitas que tengan agentes desinfectantes para poder eliminar incluso microorganismos que pueden estar bastante cerca del ojo y lo ponen en peligro. Descendiendo, tenemos también su gran problema con las orejas. En general, el problema de la otitis se puede ver como un problema de inflamación externa, interna y media. Lo que vamos a ver es de que en externa favorecen muchas cosas de ellos para que tengan una infección. Empecemos una, cómo está formado. El conducto de su orejita, que voy a testear tantito, va a ser una L, lo que permite obviamente que justo aquí en este hoyito, orificio que se hace, se acumulen demasiadas bacterias, suciedad, en pocas palabras cuerpos extraños para la oreja. Y es difícil sacarlo. De hecho, ellos aunque se sacudan demasiado, no lo logran. Por eso es importante poder brindarles de alguna manera una limpieza extra. También no recomiendo que utilicen cotonetes. Mucha gente los utiliza para limpiarles las orejas. Sin embargo, los cotonetes se ha visto que son abrasivos para el epitelio, lo que provoca una cantidad mucho mayor de cerumen. Y el cerumen a la vez es protector, pero demasiado puede ser un riesgo infeccioso. Entonces hay que tener cuidado con eso. Por eso a Dexter y a todos nuestros amiguitos Puff, lo que vamos a poder ayudarles es rociarles un limpiador de oídos, que además contiene elementos que hacen rápidamente la evaporación del producto, justo porque también eso favorece infecciones. La humedad es el peor enemigo de muchas cosas, incluyendo los oídos, la nariz, los ojos y la piel. La piel es otro gran problema que tienen estos pequeños, ya que tienen o tienden a tener caspa. Te explico qué es la caspa que tienen, que realmente es un problema de queratinización o hiperkeratinización. Bien, te platico un poco, de hecho si quieres aprender un poquito más acerca de la piel, te recomiendo, nos escuchas nuestro primer episodio de piel de mamíferos, donde explico un poquito más qué es la piel. Pero bueno, en resumen tenemos tres capas. Y en la más, o ellos tienen tres capas igual que nosotros, en la súper expuesta al medio ambiente, tenemos un tipo de células que antes de convertirse en ese tipo de célula madura, pasaron por un proceso de queratinización. Una vez que ya lograron ser conocitos, van a lograr proteger la piel. Sin embargo, cuando existe la hiperkeratinización, no se da la escamación necesaria. Lo que vas a hacer, o lo que pasa, es que se acumula demasiado. Este tipo de problemas lo puede causar desde algo genético hasta algo externo, como pueden ser bacterias, ácaros, algún tipo de afección en general, también cosas hormonales. En ellos específicamente, pues ya viene con una carga genética que es propenso a lo mismo. Entonces lo que vamos a hacer es bañarlo con algún tipo de jabón que le ayude a restablecer el proceso de queratinización y le permita que sea la capa correctamente, o funcione correctamente. Como este tipo de jabón, ¿verdad? ¿Sí te gusta? Perfecto. Con eso lo vamos a poder bañar y vamos a permitir que su piel no escame demasiado. Y este tipo de escamación lo que hace es producir un tipo de grasa, que es lo que vemos como caspa y se conoce como cebo seco. Lo que nos permite o lo que les permite a ellos es que obviamente esto da otra vez a oportunistas, microorganismos, lleguen, de infecten y tengan problemas en la dermis. ¿Qué te quiere decir, Dexter? No, espera que acabemos. Después de esto quisiera hablarles acerca de lo que es evidente de nuestro amigo Dexter, el sobrepeso. También tienden a tener sobrepeso los pobrecitos y pues hay que darles una nutrición balanceada para no darles mucho más porque justo lo que les mencionaba, que tienen achatadita su nariz, pues no les permite respirar. De hecho, quien nos llega a escuchar solamente en audio van a escuchar como le está costando un poco de respirar a Dexter y es por lo mismo. Mientras más peso tenga, más difícil va a ser la capacidad de respirar. Entonces, también por eso no son muy buenos o no son dados a que sean perros que te acompañen tipo para correr, tipo para hacer ejercicio súper fuerte porque pues se van a cansar demasiado y puede ser perjudicial totalmente para ellos ya que los puedes cansar en el corazón y eso puede provocar bastantes cosas, incluso su deceso. ¿Qué cosa que no queremos? Por eso vamos a cuidarlos bien y les vamos a dar un tipo de alimento que nos va a cuidar todo. Literal, desde las calorías que consume, incluso tiene elementos súper padres como la lecarnitina, que va a ayudar a que la grasa que tiene la pueda aprovechar convirtiéndola en energía. Y las fibras que contiene, pues va a hacer que se hinchen en el estómago dándole un sentimiento de saciedad con mucho menos alimento. Curioseando Como dato curioso, tenemos que se han dado investigaciones acerca del por qué nos gustan tanto este tipo de perritos y dicen que justo por tener ojos grandes provocan esa sensación de maternidad en algunos de nosotros haciéndonos sentir que son unos bebés. Por eso nos gustan demasiado. Gracias por escuchar este podcast, esperamos que te haya gustado. Recuerda de seguirnos y recomendarnos, así como comentar en nuestras páginas oficiales los temas que quieras aprender de tus mascotas.